Una segunda jornada de limpieza se realizó en el Parque Inmaculada con el objetivo de recuperar este espacio público. Con escoba en mano, los vecinos y comerciantes de los jirones Mantaro, Amazonas, Piura, Cajamarca, Huánuco, Angaraes, limpiaron el frontis de la iglesia inmaculada y cada rincón del perímetro del parque, contando con el apoyo de un camión cisterna de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Efectivamente, se ha programado cada 15 días hacer la limpieza respectiva de este parque inmaculada en coordinación con los vecinos. Nosotros de la Municipalidad estamos poniendo la cisterna, estamos poniendo también personal, ahorita están trabajando nueve personales para poderlo mantener limpio este parque, ya que cuando asumí hace tres semanas encontramos aquí, inclusive unos delincuentes, personas que se dedican a alivar licor durmiendo en el parque, inclusive en la pileta. Lo cual ya hicimos los trabajos de mantenimiento, el podado de los árboles y el pintado de la glorieta. La vicepresidenta de la Junta Vecinal de Inmaculada, María Yolanda Rojas Salva, informó que se organizaron para limpiar cada 15 días el parque para la recuperación del parque que comprende la presencia permanente de un efectivo de serenazgo en el puesto de auxilio rápido. El señor alcalde, sí, hemos organizado para poder limpiar el parque de la Inmaculada y hacer realidad la propuesta del señor alcalde que es recuperar el parque de la Inmaculada como era antes. El objetivo principal es mantener limpio nuestro parquecito ya que estaba olvidado, en vista de que por aquí por un encienbre las personas de mal vivir, sobre todo la delincuencia, la drogadicción y el alcoholismo. El objetivo es erradicar a esa persona manteniéndola limpio en nuestro parque, porque mientras permanezca sucio, lleno de basura, con dolor, nauseabundo, nunca vamos a poder erradicar a esa persona de mal vivir. Es uno de los principales objetivos y es ello de nosotros, por el cargo de nuestro señor alcalde que estamos haciendo los trabajos respectivos. Con la limpieza periódica del parque se erradicará a las personas de mal vivir, como alcohólicos y drogadictos que hicieron de este espacio público en su centro de concentración. Lamentablemente nos falta bastante cultura ambiental, eso viene desde el hogar. Muchas personas nos estamos mal acostumbradas a comer un producto en la calle y botar la basura, completamente falso. Hay que tener presente que una ciudad no es limpia porque cuando lo mantenemos barriendo todo el día, una ciudad se mantiene limpia porque sus habitantes lo mantienen limpios, porque es una cultura ambiental. Desde aquí invocar a todas las personas a no arrojar ninguna basura a la calle, ya sea orgánico o inorgánico. Para ello tenemos tachos en diferentes esquinas, para ello tenemos inclusive los tachos que barren la persona de limpieza pública, pero sin embargo poco o nada nos interesa y los arrojamos a donde se nos da la gana. Y de eso ven los niños y de eso aprenden los niños. ¡Gracias!